¡Gracias! Pero vamos, ¿dónde vas a comprar tú esto con un buen bodegón, con su fruta, su pan, su buen botijo con pitorro? ¿Qué es esto? Lo trajeron esta mañana, muy temprano, para el señor comisario. Muy bien, pues se acabó la vida contemplativa. El duque de Izaga viene esta tarde con su hija a reunirse conmigo. Es muy importante para el futuro de mi hijo. Así que lo quiero todo perfecto. Quiero esplendor, animales disecados y dorados, muchos dorados. Que se note bien que aquí hay clase. El duque tiene que salir de aquí con el mejor sabor de boca. Venga. Rápido, fuera. ¿Cómo, cómo, cómo que Margarita no está? Vamos a ver, ¿cuándo vuelve? No lo sé, le aporté las alabillas. Pero hará encargos todos los días, hija mía. Que cuando vuelve, te pregunto, ¿hace cuánto tiempo se ha ido? Pues hace más o menos... ¡No, más o menos nada! ¡Que no hay tiempo! ¡Es que no te enteras! Perdóname, perdóname, que tú no tienes culpa de nada, perdóname. Lo que es que esto es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué era tan importante que viniese? ¿Y qué hace un carro lleno de nuestras cosas fuera? ¿Qué? Nos vamos de excursión. ¿Qué? Sí. ¿Y para irse de excursión hay tanta prisa? Sí. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Ha pasado algo? Alonso, vete, vete. Vete a ver si hay suficiente ropa de abrigo en el carro. Corre. Ah, esto me lo ha dado un señor de la calle. Sí. Para padre. Venga, vamos. Siéntese, señora, siéntese. ¿Qué pasa, Satur? Eh, que tengo que decirle una cosa muy importante. ¿Qué? Usted ya sabe que el amo no es muy dado a hablar. Y aunque por eso de los libros y las letras a veces puede parecer pachorrudo y blandengue, muchas veces la gente no es lo que parece. ¿Pero cómo que no es lo que parece? ¿No es el maestro? No, no, maestro sí es. Maestro sí es, sobre todo de día. Lo que pasa es que Gonzalo de Montalvo es un héroe, señora. Es, es, es el, es el amo más increíble que he tenido yo en, 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 en mi puñetera vida. Eso quería decirlo. ¿No qué os pasa? Nada. Que le he subido sueldo. Nada. No, es que de verdad no entiendo nada. Ay, Margarita. Doña Sagrario te busca. Está hecha una hidra por no sé qué jarrón dorado que le pidió a Catalina. Bueno, pues ya voy. Con Dios. ¿Va? 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 Ay, madre mía, noña. ¿Cómo has crecido? ¿Catalina? Ay, por Dios, Margarita, qué susto me has dado. No sé, pues, ¿a dónde estabas que llevo buscándote por tu palacio? Pues, ¿dónde voy a estar aquí cumpliendo los deseos de su majestad, la tirana? ¿No se había prohibido entrar aquí? ¿Se estaría pedido la llave? Claro. Y yo se la he dado. Pero tengo otra. Pues, como se entere, te vas a buscar un problema. Claro. Y si no le doy lo que quiere, en el momento que lo quiere, también tengo un problema. Y si yo sé que lo que quiere está aquí, pues tengo que tener otra llave. Pues también es verdad. Total, es tontería si tienes todas las llaves de palacio. ¿Por qué no ibas a tener esta? Pues sí. Ah, tómate. Aquí está, el maldito jarrón dorado. Que yo no sé la fiebre que le ha entrado ahora con el dorado. ¿Tú lo quiere dorado? Pero va a merecer ser ordinaria. Oye, muchacha. ¿Y cómo es que le ha dado hora por subirlo aquí? No. Si digo yo, el salón estaba abajo. ¿No había otro abajo? Con lo carísimos que son. ¿Cómo se ha comprado dos iguales? No, Catalina, nunca hacen dos iguales. Por eso son tan valiosos. Que esto lo han falsificado. ¿Cómo falsificado? ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? Porque alguien quiere quedarse con el original. Y tiene que ser este, por eso está bajo llave. ¿Alguien? No. No, alguien. Ella. La señora Sagrario. Por eso ha llevado tanto lío con quitarme la llave y con no dejarnos que entráramos aquí. Madre mía, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues coger el jarrón y irnos. Venga. Que no, muchacha. ¿Cuándo se entere el comisario que se lo han cambiado? Pues entonces Sagrario se habrá buscado un problema. No. Sagrario no. Sagrario lo negará. Y nos echará las culpas a nosotros. Al servicio. Hemos hecho bien, ¿verdad, Catalina? Que sí, mujer. Ahora recemos para que la señora Sagrario tampoco nos dé nada. Que vamos, ya tiene que tener buena vista porque el cuadro es igualico, igualico que el otro hasta por detrás, ¿eh? No quiero ver a nadie parado. El duque de Izaga ha mandado a un emisario diciendo que quiere vernos inmediatamente. Venga. Va, va. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué estabas robando? No, no, señora. No, no, no. Es que no, que esa ropa que llevas es mía. Verás, es que... Es que nada. Venga. Quítate ese vestido y dámelo. ¡Venga! Margarita, Margarita. No. No es una ladrona. Bueno, entonces, ¿quién es? Es una amiga. Ah, que es una amiga. Sí. Pues nada. Tendré que ir haciendo hueco en mi alcoba otra vez. Por lo menos esta no viste de hombre. No es eso. Se le había roto el vestido y con que tenéis la misma talla... Gonzalo, no hace falta que me desexplicaciones. Tengo mucho trabajo. Tengo que ir a palacio. ¿Te puedes quedar con el vestido? Siento... Eran soldados ingleses. Por un momento he pensado que habían descubierto el cambiazo. Bueno, ya está. Ya ha pasado, Matalía. Lo que no entiendo es que... ¿Qué estarían buscando en ese cuadro? Porque algo habría. Si hasta los ingleses lo estaban buscando. Yo no sé. Lo único que espero es que no nos relacionen con él. Y lo que soy yo no vuelva a tocar el rubén ese ni con pinzas. Dejadnos solos. Gracias.